Fue un pueblo romano una noche después de un concierto Tu reina mantendrás en la banda de tu hogar que vimos abierto Cántame la canción, la ruido y te pongo ocupada Con una condición que me deje salir del banco de tus ojos de la noche Loco por conocer los secretos de tu volvitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tu saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo ocurrió, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió el campo de tu fama Caminito a los tardos, besamos cerca la farola Fue un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola La cantamos todos 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 La cantamos todos